Preparamos una deliciosa kitsch en la freidora de aire en apenas unos minutos. Mira, mira. Lo primero que vamos a hacer es cortar el blanco de puerro bien fino, previamente bien enjuagado. Y en una sartén con un poco de mantequilla lo ponemos a pochar junto con el bacon. Lo pocharemos durante 5 minutos hasta que esté bien blandito todo. Mientras tanto en un bol ponemos los huevos. Y los batimos un poquito. Agregamos la crema de leche o nata líquida y mezclamos muy bien. Un pellizco de sal. Un poquito de pimienta blanca. Que vaya bien de nuez moscada. A mí me encanta. La mezcla de puerro y bacon bien, bien pochadito. Y abundante queso emmental rallado. De esto que no falte. Asegúrate que está todo muy bien mezclado. Mientras se precalienta nuestra airfryer, te diré que vamos a usar como base una tortilla de trigo o de maíz. Corrige el punto de sal. Y si está a tu gusto ya tenemos la receta casi terminada. Necesitas una tartera para darle forma a nuestra kitsch. Puedes utilizar un molde para airfryer de papel, de silicona, de aluminio o por qué no también cerámico. Yo voy a usar de aluminio. Ponemos la tortilla en el fondo del molde y la colocamos muy bien. Lo colocamos ya dentro del cestillo de nuestra freidora y así será más fácil verter la crema. Rellenamos con el preparado. Si te gusta mucho el queso, como a mí le pones mucho más. Que no falte, que no falte. Así. Cocinamos durante 15 minutos a 180 grados. Después de 15 minutos ya lo tenemos. Lo suyo es que lo dejes reposar un poquito, más que nada porque quema. Pero si no te aguantas, ya puedes hincarle el diente. Ya está lista. Mira esto. Mira esto. Mira esto. No dejes de preparar esta kitsch tan fácil. Pruébala y déjamelo en comentarios. Si te ha gustado, claro. ¡Claro! A mí me encanta. Es fantástica. Buenísima.